Bueno, señor, el que habla con Armandito, gana. Qué bárbaro. Felicitaciones. Muchas gracias. Espectacular. Feliz por este logro parcial, así que ya la mente puesta en la final, a ver si lo podemos correr a Gastón desde ya y si no va a tratar de sumar un punto importante y una buena posición. Pero correlo hasta abajo de la cama, ¿qué se piensa? No, no, eso sin duda. Correlo. Y sé que mientras la máquina me dio la oportunidad, uno siempre es bastante posteado en la balanza, así que lo seguiremos desde el minuto cero. Si se puede, ya te digo bien, y si no conforme, la verdad que con llegar ahí en los puestos de la delina, en este momento disfrutando de este logro parcial que tanto se nos venía. ¿Terminó bien el auto? Creo que terminó perfecto. ¿Temperatura? Temperatura bárbaro, venía regulando en parte porque la pista todavía sigue grabada. Usted veía acá en la curva que traba despacio. Por eso la serie quizás fue un poco lenta, pero bueno, quería cuidar, no quería hacer ninguna bacana para tratar de cargar adelante la posición. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Sí, sí, sí.